¿Qué es la convocatoria de elecciones? El 1 o el 2 de abril, parece. Han dicho que el día 2 de abril, supongo que sobre esa fecha, no sé si el 1 o el 2, pero no han dicho el 2 de momento y queremos creer en esa fecha y posteriormente a eso, inmediatamente hay un plazo corto para recoger esos avales. Y haremos, por supuesto, convocaremos a ustedes para hacer difusión de esto y además del esfuerzo que le vamos a pedir a las personas, a los linarenses, los y las linarenses que quieran avalar nuestra postura, nuestra candidatura y para poder presentarnos a las mismas. ¿Cuántos tenéis que conseguir? 1.500 van en orden, entre 50.000 y 100.000 son 1.500. De 50.000 para abajo, además bajan bastante. Curioso que por 8.000 habitantes aproximadamente nos piden 1.000 firmas más. Pero bueno, porque no es lo mismo, entre 50.000 y 100.000 varía mucho. La población entre 500.000 y 800.000 no varía tanto, quiero decir que no es. Pero en poblaciones entre 50.000 y 100.000 es que hay un salto mordo, tenía que mirárselo eso. Pero bueno, que nosotros pensamos que las vamos a conseguir porque contamos con la, primero, con la sensibilidad y sobre todo, el sentido común de las personas de linarenses que nos han visto durante muchos años aquí, obrar. Nosotros seguimos los mismos, seguimos aquí, no estamos en, no nos hemos ido al Senado, al contrario, yo he renunciado al Senado, nunca nos hemos peleado por ningún puesto, ningún cargo, al contrario, siempre defendiendo linarens, siempre defendiendo linarens, y los demás cuanto han podido, poco, y corriendo. Porque la política local es la más difícil, la más compromisiva, la que se hace directamente con las personas que te las encuentran en la calle, que tienen sus problemas, que te lo explican, y que los sigues viendo y que están ahí. Que se va a Madrid, o se va a Sevilla, o se va a Jaén. Se aleja de la problemática, viene, toma su cerveza, vive en su pueblo, pero alejado de esa problemática que vivimos en la política del consistorio, la política municipal diaria con nuestros convecinos, que a los que nos dedicamos, pero que encima que somos los que nos dedicamos a eso, y lo elegimos como nuestra ocupación, y estamos dándolo todo por todo, los que no pueden venir ahora, todos aquellos que no han demostrado eso, encima a hacer, porque es que, vamos, es que no, es martirizar a la arquitectura, es martirizarnos de una manera que dices, pero cómo puede ser esto así, por mucho que se pongan de acuerdo, por muchos intereses que tengan conjuntos, es que la política tiene que ser así, es que tiene que ser así, se tiene que actuar desde las islas políticas de esta manera, poniéndolo por delante todos los intereses que los de una ciudad, que los de un entorno, y son muy claros los que tenemos nosotros aquí, lo que hay que hacer, si ahora se inventarán un montón de programas, y un montón de cosas, y un montón de infinitivos, potenciar, fomentar, iniciar, consolidar, que empiezan así todas las epígrafe de los programas, pero hoy el programa está hecho, el Linares, está hecho, que está por hacer, lo que hay es que materializarlo, si sabemos perfectamente lo que hay, y que lo que hay que decir es que, cómo, cuándo, y de qué manera se hace eso, y con qué se cuenta, y quién está dispuesto a hacerlo de verdad, y para cuándo, porque estamos hartos de mentiras, de falsedad, de relatividad, de ambigüedad, de política, y la política es noble, pero cuando la ejercitamos, no la hacemos de una manera noble, ni sincera, entonces, eso es lo que nos hace falta, no unos programas, no sé qué, y todos decimos lo mismo, yo ya estoy escuchando por ahí, las palabras, ya sabéis, ilusión renovada, un nuevo, no sé qué, de los capítulos, un nuevo equipo que no sé qué, no sé cuánto, hay de aquel que no lleve un equipo que sepa dónde está el ayuntamiento, ayuntamiento y cómo funciona, porque, si no, pobre ticos de nosotros, y de nosotras, si, no va gente que sepa de qué va esto, y si hay que enjuiciar ya alguna lista, que todavía no ha llegado el momento, ya verán ustedes lo que pensamos de determinadas cuestiones, porque criterio en esto sí que tenemos, nadie nos lo niegue, tenemos criterio y conocemos todo, sabemos lo que damos de sí, sabemos la voluntad que le ponemos, hace más el que quiere que el que puede, por supuesto, pero es importante conocer, porque si no se conoce, y se viene a aprender, no, Linares no puede, yo lo digo mucho, pero es que tengo que decirlo, no puede perder más tiempo, Linares no puede perder más tiempo, no podemos dar lugar, este último periodo que hemos gobernado todo el mundo, cinco o seis sensibilidades políticas, adscritos, no adscritos, ha funcionado mejor el ayuntamiento, que cuando no han llevado una sigla, mira lo que estoy diciendo, y yo he estado en los dos casos, porque el compromiso debe ser común, pero aquí cada uno va a barrar para sus letras y sus siglas, y eso al final es parcial, no es objetivo, es interesado, y además, pues mira, el otro día en el pleno, la propuesta de que Linares tenga un pantano propio, subterráneo, aprovechando las cavidades mineras, de tantos siglos de extracción de mineral, que podemos tener un pantano magnífico para Linares, cuando venga, porque visto lo visto, podemos tener serios problemas de agua en el futuro, y que llegue el PSOE, Izquierda Unida, y porque lo proponga yo, digan que no, vamos a darle larga a esto, que es un, pero vamos a ver, primero, me lo sé, de sobra, y esto no es de hoy, ya verán ustedes como está muy trabajado el tema, y asesorado por muchísimas personas, y echan para atrás eso, eso que lo hace, en virtud de una sigla, o de una persona, que se presta a traicionar a su ciudad, haciéndose portavoz de una, de su grupo político, en un asunto de estas características, tan importantes, que le están diciendo, que Linares no tenga un pantano, ¿qué pasa? ¿No se les había ocurrido? Ya lo sabemos, claro, pero es que, por eso digo que quien sabe, sabe, y quien no, no sabe, pero es difícil, no caer en la prepotencia, y seguir, y mantenerse humilde en esto, sin decir, hacer un curso, o estudiar, que es que lleváis mucho tiempo ahí, para saber lo que merece la pena, lo que no merece la pena, y lo que hay que hacer, y eso se hace con la gorra, en cuanto, confederación, admita, lo que tiene que admitir, que es de justicia, es de derecho, para esta ciudad, y ellos, en lugar de peleas por esto, por eso digo, que si esta va a ser, los próximos cuatro años, va a ser lo mismo así, pues yo seguiré denunciando, y diciendo, pues, y además, me advierto, voy a ser muy claro, ya la diplomacia se ha acabado, y voy a ser muy claro, en los términos, y derecho al bulto, si a quien tenga que decirle, inútil, le voy a decir inútil, malintencionado, y a quien tenga que decirle, que no mira por lo que debe de mirar, y es egoísta, y que no sé qué, y que no defiende su pueblo, también eso le voy a decir, por lo tanto, yo no me voy a meter con nadie para nada, lo único que si apierto y digo, es que nos vamos a defender con uñas y dientes, pero no con uñas y dientes, con cerebro, conocimiento y experiencia, ese es el talento.